Carmen, al salir del Centro Olímpico, después de salir de aquí fui al Centro Olímpico, cuando salí estaba en Molote por la inauguración de la parte de las luces, el Parque de las Luces, ¿no? ¡Ah, era eso! Y la verdad que está precioso, está impresionante. ¿Cuál es ese? ¿El Parque de la Luz? Sí, en el Centro Olímpico, en el entorno del Palacio de los Deportes. ¡Oh, y esa cara de Roberto! Ese mismo, lo que pasa es que en el afán de cambiar todas las cosas del pasado y de dejar de mirar hacia atrás, han querido cambiarlo, pero han terminado en lo mismo, es lo mismo. Para que era en medio de apagones y eso no había apagones. Bueno, aquí estamos señores, muchas informaciones, muchas noticias. Yo le decía a Ángela Costa, fuera del aire, que anoche a eso de las 11 y 30, ya cuando me iba a dormir, hice una promesa. ¿Ah, sí? Sí, hice una promesa. Juré no beber hasta diciembre. ¿Hasta diciembre del año 2024? ¿2023? Yo juré no beber hasta diciembre. A las 11 y 45 más o menos. Sí, a las 11 y 45 más o menos. O sea, que ya tú, ya tú puedes beber, porque tú dijiste que era hasta diciembre. Eso es lo que tomarle el pelo a uno, así, hermano. Qué barbaridad. Pero pasa que hay una campaña, hay una campaña. Pero en 15 días se apertura a todos los plazos para que la beventina sea libre y a todas horas. Mientras tanto, seguimos tras la búsqueda de Kiko Laquema. No relaje, hombre. La policía ha continuado con los arrestos de parientes y presuntos vinculados al fugitivo. Estamos hablando de José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko Laquema. No lo agarran, no lo agarran en cualquier momento. No lo van a agarrar. Hay una información importante, a mí me parece importante. El ministro de Interior y Policía, Chubasque, que está... Ah, porque hay ministro en Interior y Policía todavía. Mi ex hermano Chubasque, pero ve acá, ¿qué pasa? El interministro está llamando a Kiko Laquema que se entregue, que se le va a garantizar la vida. Yo pienso que hay que agarrarlo con vida. Porque esta persona debe tener muchas informaciones, informaciones que le pueden servir a las autoridades. Porque, no sé, pudiera decirle, porque yo creo que no está solo, ni ha actuado solo. Y él no ha hecho esa estructura solo. O sea, que si es tan famoso y tan peligroso, entonces tiene que tener alguna estructura. Y, si no se le agarra vivo, pues entonces pueden pedir esas informaciones. Aunque uno entienda que hay personas que tengan el interés de que no se agarre vivo. Para mí, el objetivo de que lo agarren vivo es para cuidar la expresión del presidente en la semana pasada. Puede ser una razón también. Yo creo que deben agarrarlo vivo y evitarle un problema, porque ya lo... La gente de los derechos humanos se están cuadrando. Ya se están cuadrando. Pero que, por ejemplo, el mensaje del presidente puede interpretarlo cada quien como quiera. Claro. Porque pudiera interpretarse también que el presidente le dijo, mira, entrégate. Evita un enfrentamiento con la policía. Queremos que tú te entregues vivo y entrégate. Ahora, pero también se puede interpretar de la otra forma. Y que trate, Kiko, de que no lo encuentren los otros. Sí, a eso me refiero, Roberto. Ah, bueno, exacto. De que a los que han sido sus aliados. Exacto. Que no lo encuentren los otros. Porque eso sí lo van a buscar. Eso sí no lo van a garantizar la vida. Exacto, exacto. A eso se lo vas a fundir. Pero yo percibo, Carmen, que a la quema le han dado una dimensión que no tiene. Esto me acuerda a mí un amigo que estaba acusado de narcotráfico con el que yo cené en el momento que estaban persiguiendo a César el abusador. Y él me manifestó, ya él fue y cumplió su condena, lo solicitaron en extradición, él tiene visa y residencia norteamericana. Fue, se presentó, allá resolvió su problema y está de vuelta al país. Un santiaguero auténtico, vinculado al PRM, pero es amigo mío. Y él me decía esa noche, le han dado una dimensión a César que no la tiene. Y me lo decía con dolor y con una expresión de él. Le han dado una importancia que no la tiene. No es verdad que él es todo eso que andan diciendo. Y yo digo, creo, tomando esa experiencia. No, no, pero en el caso de César la tenía. En el caso de César el abusador la tenía. La tenía, no sé a Kiko si la tiene, pero en el caso de César, para mí, tenía la dimensión que se le dio y más. Atención mi amigo. Y más. Mi amigo loco. Mira. Yo creo que a César le bajaron como tres rayos. Pero claro, le bajaron. En este caso, yo creo que hay una sobredimensión de la importancia de este hombre. Tú sabes que las autoridades sufren de eso, ¿eh? Yo recuerdo una vez, cubriendo yo la policía, trajeron a Bantroy, que lo estaban buscando como eso. Le imputaron, bueno, según el jefe de la policía de entonces. ¿Qué era quien hacían los expedientes, la policía? 15 muertes. Cuando lo traen, viene aquí. Una muerte. Hasta la 14, ¿no es lo que pasó? O sea, a veces también sobredemincionan las cosas, porque a veces lo hacen con una intención. Lo hacen con una intención para cuando el tipo caiga, cuando el tipo caiga. Oye, mira la frase que utiliza, y hay periodistas que las replican. Una peligrosa. Pero esa es la policía que lo está diciendo. Una peligrosa. Anda fuertemente armado. ¿Y cómo es que uno anda fuerte? O con un saco atrás lleno de... De armas. Sí. No, y fuerte. O una camioneta. Exacto, sí. Fuertemente armado. Se utilizan eso para darle esa dimensión, para cuando caiga el tipo, bueno. Era que andaba fuertemente armado. Todo el mundo dice, no, que el tipo andaba fuertemente armado. Era peligrosísimo. Vamos a cerrar este año, señores, con no menos de 90 muertos en intercambio de disparos. Yo no he visto tanto. Bueno, ahí está el historial, Carmen. Yo no he visto tanto, pero... En septiembre eran 64. Pero yo pienso que este año es que menos ha habido. En septiembre eran 64 y ese día mataron cuatro. Yo siento que en este gobierno es en que menos hay intercambios de disparos. Sí. Y podemos buscar las estadísticas. Más me voy a poner a hacer ese trabajito. Sí, sí, vamos a hacer esa tarea. Déjame hacer esa tarea porque tengo que traerse al patrón. Sí, sí. A mí me parece que sí también. En este gobierno. Me parece que sí. Me parece a mí que ha sido... Es más... Podrías tener razón porque hubo una época aquí en el primer periodo, no, en el segundo periodo de Leonel, que fue un desastre. De hecho, lo que hemos dicho y de lo que nos quejamos es de la flojedad de los jefes de la policía que hemos tenido. Por ejemplo, en la... El primero no hablaba. No, en la de Manuel de Jesús bajó mucho. En la de Santana Páez tampoco hubo ese... Pero hubo dos jefaturas que... Que fueron candelas. Que fueron... Yo voy a invitar a este programa el próximo viernes a mi hermano. Pero vamos a hacer la tarea, vamos a hacer la tarea de buscarlo. Un man Fermín, lo voy a invitar. Vamos a hacer la tarea de buscarlo. Porque a mí me parece que ciertamente ha habido menos este año. Pero es que el primero que estuvo... O sea, no estamos justificando esa vaina. No, no, no. El primero que estuvo, que fue... Pero hubo mucho. Que fue este muchacho que nunca habló, que lo invitaron y ni siquiera habló. Pero además, por ejemplo, por ejemplo... Sánchez. Pero además de esa tarea... Pasate por mi vida y sabe qué pasaste. ¿Quién? Sánchez. Mira, lo que pasa es que a esa tarea hay que agregarle. Porque ciertamente... Nadie se acuerda. En ocasiones hay intercambio. Claro que sí. Toda esa tarea hay que agregarle... En su gran mayoría... Porque a veces cuando ya se habla de eso, ya todo el mundo dice todo. No son todos, no. No deben ser todos. No son todos. En su gran mayoría. No deben ser todos. El delincuente cuando se ve acosado y sabe que no tiene otra alternativa, dice, mira, ellos me van a matar, pues yo me voy a llevar... No, no, y entonces lo hacen. ¿Tú sabes por qué lo hacen los delincuentes? ¿Tú sabes por qué lo hacen? Porque ellos saben que le va a pagar y mar en la cárcel. Y además el tipo que están enchuchados... Porque delincuentes que han matado policías. O sea, óyeme, y caen presos. Salen de ahí iniciados. Mírale, va mal. Entonces ellos se la juegan. Se la juegan. Yo me voy, pero me llevo tres. Se la juegan, exacto. Además hay enchuchados, ¿tú sabes? ¿Verdad? Porque no es frío. Hay un problema en este nivel social al que nosotros vemos actuar en, frecuentemente vinculados a actos delictivos en los barrios, en las comunidades y que ponen en azote a las comunidades, que están convencidos de que no quieren vivir una larga vida. Eso es lo primero que ellos están convencidos. Sí. Que no quieren vivir una larga vida. La quieren vivir buena. Ellos quieren vivir una buena vida. Ellos quieren vivir una buena vida aunque sea corta. O sea, de hecho el delincuente sabe que eso es como, por ejemplo, el que es muy guapo. Es que es muy guapo... Va a encontrar uno más guapo. No, que no, que sabe que... Es como dice el patrón. He oído esa frase. Yo no quiero vivir una larga vida sino una buena aunque sea corta. Sí. Y se dan la buena vida. Mujeres, ropa, ropa, bebidas... Sí, pero al final eso no tiene sentido porque al final ellos no quieren. El problema es que ellos ven... Al final ellos no quieren, lo que pasa es que ya están en el camino. Ellos ven adultos que terminan en sus barrios, sus padres, sus mayores cercanos, que terminan todo desbaratado, viejo, trabajan toda la vida, no tienen... Nadie dice, yo no voy a terminar... Sí, pero oye que es lo que pasa. Oye que es lo que pasa. Cuando tú estás así con esa buena vida, ahí es que tú menos quieres morirte. Ahí es que tú menos quieres morirte, papá. No, cuando tú tienes la buena vida... Tú quieres alegar la vida. ...trabajada. Bueno, como sea. Cuando tú has trabajado para tener una buena vida, tú dices, me gustaría tener el tiempo para disfrutar con mi trabajado. Como sea, porque para ese muchacho, para ese muchacho, eso es un éxtasis. No, pero yo vivo en la iglesia. Esa vida. El ir a un colmado y competir con otro colmado, aquí hay colmado de categoría para ir a competir. ¿Quién bebe tal etiqueta? ¿Quién pone tal cosa en la mesa? Además, el asunto de ellos exhibirse. Se suben en los muebles. Exhibirse. En los muebles que se suben. El asunto de ellos exhibirse. Y pasan de que una velita con una champán, una cosa, una mujer con velita. Claro, exacto. Entonces, esa es la competencia. Esa es la competencia. ¿Y cuánto fue que se le vio fulano? Y no, pero que... Entonces, en eso está. Miren. Pero yo lo que pido es eso. Yo lo único que pido es que estas navidades, uno las pueda pasar como si con cierta tranquilidad y con cierta paz, sin desasosiego. Pero, sin embargo, yo oigo que dicen, estas navidades van a ser candela. Ahí está, Ana. Eso lo cantó Pedro de Rosario. Cógelo bien suave o si no te quema. Eso lo cantó Pedro de Rosario en voz de Franco. Eso es el himno de la Navidad realmente ese. Esta navidad. Candela. Miren, señores. Otro accidente hubo ahí en Aluperón. Otra patana. Dos patanas. Una de las cervezas. ¿Y qué es lo que está pasando? Cerveza presidente. Mira, yo venía por el 17. El padre castellano. El problema es que las patanas no quieren detenerse. A mí me va a llevar a una. Quieren hasta, quieren, quieren, ¿cómo que le llaman a esto? Ellos, porque eso. Hacer rebase. Porque ellos sugestionan. Corte pastelito. Óyeme. Ellos sugestionan a uno. Sí, hasta en toda grande te ponen que. Sí, ahí en la, en la, en la Josefabrea, que es como donde ellas entran de la Josefabrea o se devuelven de la 17 para tomar el quinto. Sí. Ahí me topé con una. No, cuando ellas van hay que decirle, pase usted. No, y después de usted. Pase usted. Después de usted. Sí. A veces yo no tengo esa paciencia. Pero no, no, hay mucha información todavía de ese accidente. No se había informado si. Pero fueron dos camiones, son dos camiones que chocaron lo que ni se dijo. Fue la madrugada. Cuatro de la mañana. Fue a las tres de la mañana y ya a las siete de la mañana lo que estaban era recogiendo botellas. Sí, porque, pero no sé si son camiones de la misma empresa. No, no, no. O uno de la Presidente y otro. Y otro camión. Sí, yo vi cuando retiraban el otro. El de la Presidente lo retiraron temprano porque. Una patana cargada de juguete. O cargando juguete. Con una patana de juguetón. De juguetón. Ok. En Tres Ricos te veas. Sí. Ok. Lo corrijo cuando lo leo. De juguetón no, de CNN. Ah, de juguetón, sí. Ustedes recuerdan cuando el Presidente fue a Estados Unidos y habló con Biden allá. Que se dijo que se iba a tratar el tema del embajador. Yo le dije, bueno, en los próximos días posible que se mande alguien. Bueno, ya hay un nominado. Juan Carlos. Juan Carlos. Puerto Riqueño. Puerto Riqueño. Juan Carlos Ituguerri. Ituguerris. Ituguerris. Es un politólogo, un politólogo. Más que politólogo, él estudió la parte de politólogo. Es abogado, abogado. Óyeme, ese tipo es socio senior, asesor senior en la más grande empresa, compañía, sociedad de abogados del mundo. Ahora tiene eso que aprobarlo el Senado. Eso es un año o dos todavía. Es más fácil que Luis no vea un embajador en su administración. ¿Y por qué eso dura tanto? Porque está entaponado el Congreso de muchos nombramientos pendientes, fruto del conflicto entre el partido democrático. O sea que allá el Congreso también está medio vago. Hay un conflicto. No, no, no es vago. No es peleando. Es política. Porque es un año electoral. Pero de todas maneras, los demócratas tienen una mayoría. En la Cámara, en el Senado. En el Senado, que es el que aprueba al candidato que presenta. Pero el diputado lo tienen los republicanos. Sí, por apenas seis diputados. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ya hay un candidato, no es el tercero que la administración Biden presenta. Ojalá y mañana no lo cambien para otro lugar donde no haya embajador. Bueno, entonces parece que quedaron complacidos los diputados. Sí, yo me quedé con esa impresión ayer, les dije. Porque el Canciller reiteró su posición de que hasta que no haya una paralización del canal no haría algo. Eso es lo que ellos querían escuchar. Yo no entiendo. Ahora sí yo no entiendo. Porque el Canciller no dijo nada nuevo. No. ¿Qué no iba a decir? Yo tengo el documento. ¿Qué no iba a decir? No tienen, no dijo absolutamente nada. Cuando, y los diputados también lucieron muy imberbes y muy poco preparados para ir a una sesión con este hombre. Desconocedor. Porque, óyeme, hay dos cosas elementales que los diputados no podían dejar fuera de eso. Los dos fracasos de este gobierno no podían. Tú sabes que ahorita estuve escuchando a una de las postulantes al Tribunal Constitucional. Y me lamenté no haber podido estar más atento. Porque se aprende mucho ahí. Óyeme, sí, sí, se aprende. Hubo una abogada, no sé si es jueza, Arelis Fernández Estrella, que vi su interrogatorio. Y excelente, muy, un manejo de los temas que se le preguntó. Ha aparecido un par de personas que no están aptos para, que han dejado demostrado no estar aptos para el cargo. No tener la capacidad. No, no, han aparecido. No voy a decir quiénes porque hay gente inclusive de mucha edad que me merece respeto. Pero los familiares no debieron permitir que fueran a eso. Pero, por ejemplo, para ser postulante, en este caso, hay que tener maestría, necesariamente. No lo requiere, pero se supone que en función de lo que tenemos como sociedad debe ser. No, te pregunto eso porque... Tiene que tener un valor al momento de evaluar el currículo. Te pregunto eso porque hay personas, hay personas que aún teniendo un vasto conocimiento teórico, práctico de la materia, a la hora de comunicar no son tan expertos. Tan diestros. Tan diestros. Entonces, tienen algunas dificultades. Ahora, las mujeres se han lucido. En ese escenario, véanlo para que lo confirmen. Sí, sí, hay muchas mujeres ahí preparadas, bien capacitadas. Vamos a ver, yo pienso que hay mucha gente buena ahí, que se puede escoger una buena... Sí, lo que yo no veo en el grupo, Roberto, y yo lo insisto, Adolfo dice que no, Adolfo es el jurista de este espacio, y hay que respetarlo, pero yo no veo a los dos sustitutos del presidente y del vicepresidente del Tribunal Constitucional en estos cinco jueces que se está buscando ahí. Yo creo que lo más saludable... Yo sí lo veo. Lo más saludable... Yo sí lo veo. Yo incluso, incluso... Ahí puede salir el vicepresidente. Incluso, incluso. Es mi apreciación, mi opinión, incluso. Incluso, de los que están en la lista de postulantes, hay muchos con mucho más capacidad de los que están actualmente en el Tribunal Constitucional. Sí, eso te lo respeto y te lo compro. Ahora, para ser presidente del tribunal, yo prefiero que se haga un ejercicio con uno de los ocho titulares que quedan en el pleno. Bueno, la ley creo que no lo establece así. No sé si la ley lo establece así. Adolfo dice que no puede ser. Exacto. Yo entiendo que puede ser. Y si no es así, ¿es una injusticia? ¿Por qué no puede ser? No, el problema es que yo creo que no puede ser porque... Porque quien se está sustituyendo es al vicepresidente y al presidente. Entonces, supone que tiene que ser de los que están llamados a sustituir ese cargo. Ese cargo. No la persona. Ese cargo. Yo lo que entiendo que lo más lógico en ese tipo de escenario, en función de una lógica de ingeniero, porque yo no soy jurista ni abogado, en función de una lógica de ingeniero, que la primera tarea fundamental de los consejeros es completar el pleno. Completado el pleno, debe pasarse a una segunda etapa de vacancia de los dos cargos principales de ese pleno, presidente y sustituto del presidente o vicepresidente. Esa parte debe ser la lógica. Ahora, yo no soy jurista. Ojalá en el transcurso del programa algún abogado que maneje la materia pueda llamarnos y ayudarnos en esa parte, ¿verdad? Si la ley... Venga, Valentín Medrano está vivo. Si la ley contempla que pueda ser escogido lo que tú dices, lo que están, no necesariamente porque eso le daría inclusive continuidad a la labor que allí se ha estado desempeñando, porque ellos tienen toda una mecánica ya armonizada que podría permitir ese desarrollo. Yo escogiera de estos cinco el vicepresidente y al presidente de los ocho que están ahora como titulares. Si yo fuera líder de este país. Si pudiera ser, si la ley lo permite, pudiera ser. Yo sigo insistiendo en que, como dice Roberto, hay muchos de los que están postulando que son muy buenos y quizás tan buenos o mejores como los que están. Pero los otros tienen la ventaja de la expertise. Pero tienen la experiencia y eso pesa mucho. En términos, y más en términos de justicia, la experiencia marca una diferencia enorme entre uno y otro. Sí, porque por ahí lo que varía es ir al puesto, porque por ejemplo los que están ahí tienen vasta experiencia en ese tipo de temas. Sí, de temas. De temas. Pero no en el puesto y en el meollo del asunto, de cómo se bate el cobre en el Tribunal Constitucional. Yo particularmente insisto en que a mí me encantaría que fueran relevándose entre ellos mismos. O sea, que el presidente del Tribunal Constitucional sea elegido de los miembros que están y no llevarle un presidente a unos miembros que se quedan, que quizás están más preparados o no más preparados, sino que tienen mucho más experiencia de lo que hay que hacer. Porque eso es como cuando a uno le ponen un agente al lado y tú dices, ahora tengo yo que enseñar a él. Pero una pregunta. Cuando se escogieron, ¿cuántos fueron la última vez que estuvo ahí Alejandro Vargas? ¿Cuántos se escogieron esa vez? Se escogieron como tres o cuatro, ¿verdad? ¿Cuántos sustitutos? La última vez fue Alejandro Vargas. Fueron como cuatro o cinco también. Entonces, ¿cómo se sustituyó ahí? No, porque eran miembros. Eran los miembros. Eran todos miembros. Sí, sí, porque ahí no está el presidente. Es por primera vez que se va. O sea, no es presidente, vicepresidente y los demás son miembros. Sí, nosotros tres son miembros. Lo que te digo es que uno siente así. Cuando a ti te ponen a alguien que llega por encima, como uno dice, le ponen a alguien por encima y tú dices, ahora tengo yo que enseñarle al jefe. Porque realmente, aunque tenga todos los conocimientos, pero no tiene el manejo. Y por eso yo pienso que debe de haber como un momento de los reglamentos. El problema es que eso no creo que sea una limitante, porque, por ejemplo, eso pasa, por ejemplo, en pelota. Pero eso es. Cuando cancelan un manager, necesariamente hay que poner entonces al coax de manager. A veces es conveniente. Al coax. No, no, no. Depende de las circunstancias. Sí, pero no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Pero en el caso de la pelota. Porque el que van a poner es un tipo de béisbol también de pelota. Te voy a decir una cosa, perdón, patrón. Eso serviría hasta de reconocimiento. Claro. Eso serviría hasta de reconocimiento. En el caso de la pelota, ten presente, Roberto. No siembren ustedes un problema. No quieran sembrar ustedes un... Ten presente, Roberto. Dejen eso así. Que no aplica la comparación. Porque en el caso de la pelota, la pelota no es ni siquiera un deporte. Entonces, tú pones a cualquiera en función de las circunstancias. Ahí se va lo mismo. No, no, depende. A tirar tres trallas, cuatro bolas para el primero. No, no, si fuera así, no. No es tan fácil. No es tan fácil, no. Lo único distinto es la capacidad de un manager, de un dirigente, de un gerente, a imponer disciplina en un equipo. Es lo único distinto. No, que eso no es tan solo así, ¿eh? Después en pelota todo te cristo. Pero Roberto me dijo que deje de dar idea. Eso no es tan solo así. Dice Roberto que deje... Porque si fuera por disciplina... Dice Roberto que deje de dar idea. Ve a ver si... Exacto. Sí, porque puede crear eso un malestar. No, pero hay que aconsejar al presidente para que quede bien. Para que quede bien. No, no, lo importante es ver qué establece realmente la ley. Exacto. Qué establece la ley. No, la ley está... Porque a lo mejor la ley no lo establece, aunque quieran hacerlo, no lo pueden hacer. Atención, Jorge Pras, llámeme. Pero por eso debería de haber una... Vamos a tomar esta llamada, a ver. Una... Una... Hay que modificarla. Buenas tardes. A la modificación. Adelante. No, yo quiero opinar sobre lo que estaba diciendo el patrón ahorita, de que si Abinadel habló para el... Para el... La quema es que ella... Ah, en caso de Kiko, sí. Diga su opinión. Sí, pero cuando... Al hijo de Pérez iba a lo matar, ¿no? Porque Danilo habló. Y otra cosa. Muy mal eso. Y lo criticamos. Pero precisamente en ese sentido es que... Es para cuidar al presidente como último recurso. Que ponga a otro a hablar. Que fue la policía. A Chubac, pero no él. Aquí había un presidente que cuando daba en la mesa, los guardias hacían otra cosa. Y ahora también, cuando vivía en la mesa, se tuve gente mirándose ahí. Nadie que se enojaba. Yo vi a Roberto Gil, y Roberto Gil está vivo. Ya. No, eso es mentira. Eso es especulación. Oye, ve que estoy demasiado cruel para decir así. ¿Cómo estás? A la bosque así. Adelante, hermano. Pero fue que pregunté por... No he terminado de decir lo que iba a decir. Diga usted. Eh, le iba a decir al patrón, que ustedes mencionan mucho las cosas de la delincuencia, pero la mayoría de la gente son buenas. No es que los delincuentes son los más. ¿Me entiendes? No, jamás. Claro. Jamás. Pero si los delincuentes fueran los más, no se pudiera vivir. Yo hoy le hice una entrevista. Al contrario, los delincuentes son un grupito. Yo hoy le hice una entrevista al coronel Roberto Hernández, director de prisión, ni quedé impresionado de lo... Yo tenía otra impresión de lo que estaba pasando en el país. Otra impresión. Es que hacen mucha bulla. Es como una cosa negativa. Tú te cansas de hacer cosas positivas y si haces una negativa, la que va a sonar es la negativa. Así es. En un barrio, son dos o tres que tienen que se sobra en un barrio, ¿por cuántas personas hay en ese barrio? Buenas. Buenas. Gente buena. Pero hay dos o tres que tienen esos sobres, eso es lo que suena. Gente buena. Y por esos tres ya el barrio tiene una categoría de delincuencia. O sea, ese es el problema, lamentablemente ese es el problema. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Le quiero hacer una pregunta y quiero comentar sobre algo. Lo que quiero comentar es que ahí donde hubo el accidente de La Patana, ahí en Quitasueños, yo vivo ahí en esa zona, esa zona ahí ha sido muy golpeada. Todo eso ahí donde fue La Patana, toda esa zona se inundó y la mayoría de las personas que viven ahí no están durmiendo todavía en pedacitos de cartón porque hay mucha gente que no tienen cómo comprar su colchoncito. O sea, que el gobierno que se dio una visita por ahí o que la gente que está trabajando agilice en eso un poco más para esa gente. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿esos jueces ya como que se retiran o que salen? ¿Ellos salen con suspensión o salen sin suspensión? Sí, claro, claro. Una pensión de por vida el país tiene que proteger el servicio que han dado esta gente a sus ciudadanos. Claro, evidentemente. Ah, ok. Qué bien, qué bien. Buenas tardes. Una mención buena. Sí, claro. Sí, buenas tardes. Patrón. Ey. Sigue el asfalto ahí en la entrada del Cienciel Madrid y la marginal del Autopito Duarte y solamente están allantando la parte de adelante. Ellos tienen el pedazo de calle que ellos mismos destruyeron, 100 metros más para abajo y ellos no piensan hacer nada con eso. Ya yo le escribí. Solamente la parte de adelante para hacer bulto. Pero ¿cómo tú sabes que ellos no piensan hacer nada? Ya yo le escribí. Porque ya cortaron, ya ellos agarraron y cortaron y marcaron la línea, llámese, a donde ellos están asfaltando. Ya ellos no tiraron, porque para tú asfaltar ese pedazo, tú tienes que tirar relleno y tienes que aplanar la calle. Y ellos sencillamente aplanaron el pedazo que ellos le confían y quieren. Mándame ese cortecito que hace, llámame el favor. Como el hoyo que le dije que iban. Repíteme la dirección, hermano. Y lo taparon. Residencial Madrid, kilómetro 14, Autopita Duarte. En la misma Autopita donde el metro está cerca de la parada de Don Carrizo. ¿Por eso usted tiene tanta incidencia? Porque usted no... No, no, y la Junta de Vecinos. Mándame ese corte. Oye, ¿a dónde vive Ale Batista? Que ustedes lo conocen, amigo de ustedes. Ok. Ale Batista vive ahí adentro. ¿Quién? Ale Batista. Ah, Alex. Alex Batista. Sí, a dónde vive Ale, ahí es la entrada de ese residencial. Dígale a Alex que se suma a la causa. Ale está muy preocupado en los negocios de él y ese tipo de cosas. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Buenas tardes. Si usted tiene tanta influencia, dígale que vaya y me hace la calle. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Roberto, buenas tardes. Esa bella dama. Un abrazo. Buenas tardes, mi amigo Ángel Acosta. Hermano, adelante. Hijo de pura cepa. Ángel, tú no pira nada aquí, ¿verdad que no? No, no, patrón. No, yo no tengo apoyo. Usted debiera porque usted le hace un rico servicio a Santiago. Después que pasen estas elecciones me voy a dedicar a una candidatura. Voy a buscar de nuevo una diputación. Pero no lo apoyaron a él después en Santiago. ¿Qué pasó? No lo apoyaron. No, no, espérate. No es que no lo apoyaron. Es que él no, él no quiso hacer su lanzamiento porque si él lo hace, voto iba a tener aquí en Santiago porque aquí se conoce Ángel Acosta y tiene una buena hoja de servicio. Ahora bien, Roberto, yo lo que quiero es referirme y la amiga ahí a Leónel Fernández. Leónel Fernández critica lo de Arodón. Bárbaro, pero fuiste tú que hiciste ese contrato y nunca le sacaste beneficio en fajo del país. Sí, pero no es ese contrato que él está criticando, hermano. Él está criticando la nueva versión, la versión 3.0 que están presentando en el país. Viene de engaños a la sociedad. ¿Este es mejor que la que hizo? ¿Por qué le entregaba a los aeropuertos 191, los aeropuertos? Lo correcto es que esta es menos mala. ¿Esta es menos mala? Yo no lo creo, no, esta es más mala. No, no estamos... Pero patrón, déjeme hablar. ¿Cuál es el beneficio que Leónel Fernández le ha sacado a ese contrato cuando lo hizo y lo está criticando? No, mire, Leónel Fernández, déjeme decirlo con mi mayor respeto. Ah, que usted dijo que la reelección de Luis la va a pagar usted, entonces se está dando como perdedor, porque ya Luis, con eso... No, pero él no está hablando de la reelección, sino de la campaña de repostulación. Me habló que para comprar la reelección, dijo Leónel. Pues correctamente. Entonces yo digo, ah, pues ya la tenemos comprada, pues ya ganamos. Entonces yo digo esto, lo siguiente, Leónel Fernández. Pero Leónel Fernández, oiga bien, póngase, ponga la mente en su sitio, pero perdón, ponga la mente en su sitio y los pies sobre la tierra, acuérdese que ese es un contrato legal que hizo el gobierno dominicano, Cácero Don, ahora bien... ¿Y por qué hay que adelantar la contratación siete años, hermano? ¿Usted ha pensado en eso, por favor? Yo voy a finalizar con decirle esto a usted. Esto no es con un contrato, ni con César Abusador, ni con Quirino, esto es legal. Bueno, pero ya esto sale del ámbito del presidente de la República o que está en el Congreso de la República. No, el presidente tiene todos sus senadores y sus diputados. Bueno, pero entonces... Los senadores en el bolsillo del lado de la derecha y los diputados en la izquierda. Bueno, pero entonces hay problemas del Congreso. Ya hay problemas del Congreso. ¿Usted sabe lo que a mí me satisface? ¿Usted sabe lo que a mí me satisface? Un Congreso en el bolsillo. Yo, desde que llegué a este programa, hace unos años, he estado pendiente y he estado criticando lo del PRD no votan. O sea, yo me lo encuentro mal ahora, pero me lo encontré peor antes. Yo no me atrevo a decir eso porque habría que... Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, habla el doctor Ramón Guzmán. Miren, mañana hay una elección de los abogados. Hay que votar por la plancha número uno, por Trajana Vidal Postentino. Potentini, Potentini. Trajano Vidal Potentini. Potentini. Entonces, otra cosa que quería decirle. Luis Abinader, cuando salga del gobierno va a tener problemas. Con ese contrato de Aerodón, Lionel Fernández dijo que le está regalando 775 millones de dólares para la campaña de él. Quiere cogerse... ¿Ya es cuánto le regalaron cuando él lo firmó? 500 millones de dólares para la campaña. Pero si él ha gastado 33 mil millones de dólares y no ha podido resolver su problema interno. Ahora, con 775 millones de dólares. Doctor, ¿cuánto le pagaron a Lionel cuando lo aprobó? Lo aprobó el contrato. Usted no se ha quedado investigar. ¿Cuánto le pagaron a Lionel? Porque ya Luis Abinader creó un precedente. Que los funcionarios que roban van presos. Y ese es un robo al pueblo dominicano. Que se prepare que va preso Luis Abinader y sus funcionarios. Bueno, pues sí, por el lado... Esa es la realidad. ¿Cómo es que vamos a ir presos? Entonces tendremos dos presidentes presos. Así mismo es, presos van ahí. Vamos a tener tres o cuatro presidentes presos, sí. Presos para Aerodón, sí. Ojalá sea así, como él dice. Ojalá sea así. Exacto. Que se tranquen dos o tres. Se tejen eso así. Sí, vamos a dejarlo así. Buenas tardes. Que no fue Lionel que firmó ese contrato. Dejen eso así. Por eso te hablé de otro más, de dos o tres. No serían dos más. Por eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, Dios mío. Mira, tú, ¿cómo es que hablan ahí esta gente? Es tirando patas voladoras que están. Porque es que la gente no cuenta tirando tantas patas voladoras. Porque Lionel fue el primero. Que hizo un tisismo amarrulla. La vaina del 97.3. La espalda de sombra. ¿Qué es lo que viene? Por eso es que le están diciendo que se vayan a Google. Para que busquen a ver. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es el que está bien? ¿Cuál es el que está mal? Ay, Dios mío. Buenas tardes. Buenas tardes. Roberto. Sí. Ustedes estaban hablando ahorita, el patrón específicamente, de la cantidad de muertos en intercambio de disparos que van en este gobierno. Sí. Cerca de 100, ¿verdad? Sí. Bueno, en el 2009, en la jefatura de Guzmán Fermín, solamente en ese año, fueron más de 400, 450, para ser más específicos. ¿Que me hable el ching de eso? Ay, Dios. No, ya usted lo dijo. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. A mí me gustaría que también se tenga en cuenta lo de la barrigol. ¿No me parece que Danilo tuvo que arreglar algo que hizo Leonel? Sí, 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 sí. Buenas tardes. Y Danilo tuvo que arreglar también el contrato este. Buenas tardes, Rodolfo, Adolfo. Exacto. Digo, Roberto. Sí. Armén. Un abrazo. Oigan, déjame, tengo tres cositas rápidas para decir. Primero, Roberto, cuando usted lo vaya a preguntar al patrón, no le pregunte, que el patrón le va a mentira. ¿Usted se acuerda del otro día? Cuando usted le preguntó a él que de qué partido era el tipo de padre de sacero que estaba acusado hace mucho por la justicia, ¿usted se acuerda? ¿Usted le preguntó? Sí, sí. ¿Cuál es ese? Cuando eso era el PRM no existía. Ahí el lucro era del PRM. Y eso se ve en la juzgada fecha que fue eso. ¿Cuál es ese que usted dice que acusaron? El hermano de Miramarca lo acusaron a una mujer, que es un síndico. Y toda la justicia hace mucho, yo no me acuerdo el nombre ahora. Y Roberto le preguntó a usted de qué partido es. Usted le dijo del PRM y el PRM no existía cuando eso. Ajá. Pero él está en el PRM, hermano. Cuando hizo eso era del PRD. Cuando él hizo eso era compañero mío en el PRD. Exacto. Pero ahora, esa parte negativa está fuera del nuevo PRD. Se fue con el viejo PRD. Eso no es verdad, ¿no? Pero en el viejo PRD queda... Ay, concha. ¿Otra cosa, Roberto? Que es ahora PRM. El viejo PRD. El viejo PRD. ¡Roberto! El nuevo PRD. ¡Roberto! Sí. El patrón... El doctor dijo que si le pagan para la pensión a los jueces, pues le pagan una pensión al patrón que fue a dormir para la Cámara de Diputados. No, no, el patrón fue un diputado, ¿eh? El patrón hizo un buen trabajo. No, no, no. No me maltrate así, hermano. No podemos tampoco... No me maltrate así. ¿Usted está en Senado? No, pero está en proyecto. He perdido lo que me tocaba este año. Deben darme. Pero está... Tiene que salir la suya. Tiene que salir. Sí, pero no lo había solicitado. Pasó el tiempo y no lo solicitó. Pero como quiera que eso no se pierde. Me llamaron esta semana. Pero no se pierde. Me han estado llamando para que vaya a resolver eso. Pero no se pierde. Sí, no me lo dan. No es retroactivo. ¿Cómo? Buenas tardes. Usted se ha perdido años. Ah, pues usted estaba bien. Bueno, que no... Era que estaba bien buena, parece, porque no había dado cuenta. Pero eso es parte del reporte. Saludos a todo el equipo. Robinson de Cerca Riz. Adelante, Robinson. Dime, Robinson. Como ustedes reciben muchas informaciones, yo quería que ustedes me hablan acerca de una inauguración que creo que hizo el presidente ayer, de un liceo experimental que está aquí en una escuela, aquí en el 18, que incluso ahí está mi hija. A ver cómo podría funcionar ese liceo experimental que dice que es del agua. Sí. Eh, te digo ahora. Es cerca de Pedro Obrano. Vamos a tomar esa llamada en lo que... Buenas tardes. Buenas tardes. Patrón. Sí. Adelante. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Yo lo voy a invitar para Santiago, usted de aquí, de Santiago, para donde Nibia Peralta. Me trae a Carmen, me trae a Roberto, que a usted yo lo voy a matar de un abrazo y nos vamos a tomar un cenote. Es que acá, hermano, oígame una cosa, una preguntita. Ya pasó el festival del tabaco en Tamboril. ¿Tamboril? Sí. Ándale, porque yo quería ir a esa vaina. Sí, pero usted puede venir, porque usted, como es lo cara aquí, usted conoce a Nibia, que fue una colaboradora suya. Claro, claro. Roberto, usted. Su hija acaba de graduarse de profesora y le voy a ayudar a conseguir. Nibia, Nibia, oye bien, patrón, Nibia lo vive mencionando. Es más, le puedo dar el WhatsApp mío a usted en el aire, ¿no importa? Sí, claro. ¿Ocho cero nueve? Atención, Carmen, anótela, porque también te conviene a ti. Ella está casada. Adelante. No importa. Cansada de que ella está. ¡Ay! Voy por ocho cero nueve. ¡Suchas cero nueve! ¡Suchas cero siete! ¡Suchas cero cero cinco cuatro! ¡Suchas cero cero cinco cuatro! ¡Suchas cero cinco cuatro! Ya lo tengo. ¡Suchas cero siete cero cero cinco cuatro! Con el ocho cero nueve. Anótelo que vamos a compartir. ¡Saludeme a Mirby! ¡Nos vamos a ir allá! Sí. ¿Ya? ¡Con cero cero cinco cuatro! ¡Vá!